De Por Vida TV Empezamos el partido en el campo sintético entre las escuadras Nueva Juventud Conjunto Verde con Amarillo frente a Susi Miguilar, el Kempes El Kempes Junior Camisetas rayadas, celeste con blanco y short negro. Somos De Por Vida TV llevando a las incidencias de la Copa Perú En función de ataque Nueva Juventud Recupera Kempes No hay falta, dice el árbitro Tiro de esquina Forna Juventud De Peja con todo La gente De Kempes Junior Conjunto Luis Celeste Árbitro central Soxo Pues desde línea Ostos Y Paría Y Paría ambos conjuntos tienen sus simpatizantes que van dándole las indicaciones a figura primero que todo el Kemper Junior hasta el momento el partido está parejito hay uno, dos, tres, cuatro camisetas, cinco camisetas a María Verde de Nueva Juventud en el área grande dos, cuatro, seis, siete defienden la gente de Kaiser Perú se equivocan en este tiro libre, están desperdiciando algunas oportunidades y aquí se puede apreciar desde el medio campo como está presionando Nueva Juventud somos D por Villa TV desde la cancha sintética de la liga de Villa El Salvador en salida Los Rayados te viene Pedro Mientras Juventud toca y genera los peligros de contragolpe con pelotas largas a la espalda de la defensa busca Kemper Junior hacerle daño tiene elementos rápidos también que regresan y ahí falta Alicera efectivo pelota elevada para buscar el cabezazo se llena de pelota el delantero del Kemper igual hay una plancha ahí se tiro de esquina ahorita a la gente de Nueva Juventud con su buen toque de balón. Sigue Alex Ileal, mano de Joshua. Ahí un dueño entre el 20 y el 18. A la figura va a ser efectivo. Pelota arriba Leal. Lo toca el delantero al arquero Giuseppe. Le va a sacar la paría. Pedro va a ser efectivo. Tiro libre a favor del Kempe Junior. El movimiento del partido mayormente se está dando en el medio sector. No hay pelotas complicadas para el portero. Casi, casi se le va a Giuseppe. Falta ahí, lo dibujó. El árbitro Soxso, muy atento a todas las jugadas. Le va a llamar la atención. La recomendación. No hay más. La próxima es a María. Avanzando Nueva Juventud. Piraña quiso, pero se tropezó. Nuevamente recupera la nueva juventud. Está muy movedizo. El volante sigue avanzando. Tribulando 1, 2, 3. Mete el centro. Diego le cae en la marca a Pedro. Patric quitando el balón. Hay descoordinación en la saga. Hay descoordinación en la saga del Kempe Junior. Sigue las acciones, Lissera. A Joshua para Nueva Juventud. Cerca tiene su compañero. Alex, es tu derecha. Recupera. Muy bien, porque también están fallando en los pases. La gente de Nueva Juventud. Displicente ese servicio de Lissera. Párate. Empieza a correr el balón. Derecha, izquierda. Alexi Leal marcando. La gente de Nueva Juventud. Reniega. Porque hay pases cerrados ahí. Pases inocentes que generan el crecimiento. A quien Dios pase. Nadie acompaña a la gente. En función ofensiva. Al Kempe. Se están muy retrasados. Somos DxV, el partido entre Nueva Juventud. Conjunto verde con amarillo. Frente a su similar el Kempe Junior. Conjunto rayado. Celeste con blanco. Ambos están igualados en puntaje. Nadie debe ceder un punto. Peor de una derrota. Por eso que tienen cuidado. Derrotar el balón. Derecha, izquierda. El nuevo juventud es el que genera jugadas de triangulación. De toque. Mientras que Kempe Junior juega con las pelotas largas. Andame, te tomas justo por allá, oye. Andame, te tomas justo a Surco. Ahora sí, ahora sí viene. ¿No? La primera fecha está esperado acá. ¡Vale, pe! ¡Vete la de la bomba! ¡Voy! Muy atento el porterito. Del Kempe es. Expulsaron a Pedro, a un jugador de... Que pedido doble a María. Tiro. Pelota parada a favor de... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De nueva juventud. Producto de la pelota parada. Y una distracción. Se logró el tanto. De nueva juventud. Que lo estaban buscando, pero ante una defensa cerrada no lo podían hacer. Y con esta expulsión, cuesta arriba para la gente rayada de Kempe Junior. Uno. Nueva juventud. Cero Kempe Junior en Depor Vida TV. Hay una falta. Pelota parada a favor del Kempe Junior que está jugando con 10. Quiere el empate. ¡Venga, el arco, el arco! ¡Cero! ¡Cero! ¡Muy bien, muy bien, carajo! ¡Muy bien! ¡Viene el sector derecho número 7! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, carajo! Levanta la cabeza. Figura. Remate desviado. Recta final de esta primera fracción. 1 a 0, ganando Nueva, jugueto Fuerte, con ganas, saca Chaco, ahí atrás, cachaco Por medio, por medio Chaco Chaco Anda por la banda, anda, anda Oye, 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 anda Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Somos Depor Vía TV En el estadio de la Liga de Fútbol de Vida de Salvador Donde va ganando 2 a 0 la gente de Nueva Juventud Hay una fuerte neblina A pesar de que ha encendido la luz artificial Que a veces no deja apreciar bien la numeración En la camiseta de los jugadores 2 a 0 Y con esto está asegurándose Uno de los primeros puestos En su serie En esta fecha 5 Viene Nueva Juventud atacando Sector Izquierdo Viene al centro Palacios Palacios Avanzando Avanzando Nueva Juventud Quiere el tercero Con toque y toque Perdieron el balón Se viene Leal Sigue Leal Nuevamente ha cargado la neblina Muy inocentemente Muy inocentemente pierde la pelota la gente de Kempen Jr. Falta a favor de Nueva Juventud Palacios Están en función ofensiva Perdiendo 2 a 0 abajo Y pierde la pelota de manera inocente Atacan a la espalda De la defensa adelantada Los muchachos de Nueva Juventud Conjunto verde y amarillo Conjunto verde y amarillo Conjunto En la liga de Villa El Salvador Lleno de neblina Y se viene Nueva Juventud En busca del tercer gol Chávez A María A María A María para El Piraña Para Patrick ¡Demontar los propios! ¡Demontar los propios! ¡Demontar los propios! De Por Vida TV ¡Demontar los propios! ¡Demontar los propios!